Pero, pero, ¿te diste cuenta que ella puede ayudarte a solucionar tus problemas? Sí, exacto. Sabía que tiene mucha experiencia con problemas como el mío. Debe de ser rarísimo, ¿no? Contarle todos tus secretos más íntimos a una señorina que no conoces. Pues, yo te conté toda mi vida y cuando te conocí, Ana, entonces tú no puedes decir nada de que puede ser. Pero, Gael, ese día en la peña, hablamos por horas. La verdad es que, desde que te conocí, mi vida cambió. Y te agradezco mucho, Ana. Y la mía también cambió. Y di un kilo de 180 grados. Y ahora que lo pienso, yo debería de cobrarte. Y por esa terapia que te di ese día, ¿eh? ¡Págame, págame! Ok, ya. Sí. Te voy a pagar. Pero, ¿sí aceptas cheques del Banco de la Alegría? Eso no es un pago. ¡Claro que es un pago, Diana! Solo que sí es un pago. Vaya. Pensé que me ibas a dejar abrir la puerta sola. Y yo pensé que nuestra relación había cambiado. Ahora que te hice ver cómo son las cosas. Las cosas siguen igual que siempre. Porque aquí en el rancho está el viento. Cuánto chismes. Y no queremos que nadie se entere, ¿verdad, gatito? De lo nuestro. Ah. Entonces reconoces que hay un lo nuestro. Ay, aquí no es el metro, ¿eh? Y las puertas no se cierran solas. Así que ve. ¿Qué esperas? Ciérrala. Cierra la puerta, gatete. Parece que no somos los únicos que aprovecharon el tiempo. ¿Y de qué se ríe mi primo y el zapilota esa italiana, eh? Pues, de algún chiste, yo creo. Cállate, que nos van a escuchar. Ven. Sígueme. Ok, ok. Es una conclusión muy importante, Yana, ¿ok? Y estoy 99% seguro de que te va a gustar mucho lo que te voy a decir. Eléfone es más suspenso que una película de terror. Dime ya. Ok, 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 va. ¿De verdad quieres saber? Sí. Ok, perfecto. Bueno. Llegué con la psicóloga y me dijo que... Que... No, no. Ven. Ven. Te voy a contar acá. Ven. ¡No le eché gustó a Gael! ¡Es de mecha! ¿En qué andan esos dos, eh? Bueno, ¿y a ti qué te importa lo que Gael y Yana hagan? ¿Me estás haciendo una escenita de celos? Yo no estoy celoso para nada. A menos que tú sí lo estés. Porque eso cambia todo. Ay, lo último que me faltaba es que tú me digas qué sentir, Gael, tete. Ay, ¿sabes qué? Te regresas a ser mi chofer y nada más. Y ahora en adelante no puedes ni voltear a verme si yo no te doy permiso. Bueno, pero respóndeme. ¿Estás celoso? Ay, vamos a seguirlos ahorita. Oye, oye, pero sí es la hora de mi loncho. El trabajo es el trabajo. Ahí están esos dos. ¿Y por qué la carga así? ¿Ya se habrán casado? Ay, cállate, Gatete. Y vamos a acercarnos. Y disimulase. Y quiero que nos vean. ¿Me oíste? Pero, Amelia, a la hora vamos a estudiar. Al mismo tiempo. En la misma carrera. Medicina. Pero no en el mismo salón porque yo nada más tengo que cursar las materias que me están. Va bien, va bien. Así no me copias en los exámenes. Oye, yo no copio. Es más, yo prefiero reprobar solo, en tal caso. Oye, Gael, ¿y tu familia no se va a enojar? ¿Y por qué me pagaste la inscripción? Pues, no se tienen que entrar. Y de hecho, ya me dio sed con tanto trámite. ¿Quieres ir a la cafetería conmigo? Sí. Andiamo. Cuidado. Pues, quítate, estorbo. Ay, pero qué coincidencia encontrarlos aquí. Sí, lo mismo digo, Rox. ¿Qué haces aquí? Ay, yo vine a inscribirme en el cole. A la uni. ¿Y ustedes? ¿A inscribirte? Sí, miren. Voy a estudiar medicina para salvar a muchos enfermitos cardíacos y epilépticos como ustedes dos. ¿Y tú, Benito? ¿Qué haces aquí? Yo nada más traje a la señorita Roxana. ¿Ya nos podemos ir, señorita? Ay, ¿tan pronto, Gatete? Para nada. Esto apenas comienza. Es más, tráeme un latte sin azúcar, ¿ok? Órale, Gatete, rápido. Que te muevas. Semestre 1, Biología Celular y Anatomía. Ay, esa seguro me sacó un 10. Es que mi anatomía es perfecta. O sea, no tienes de verdad ni idea de lo que vas a ver en esa clase, ¿verdad, Rox? Ay, por supuesto que sí, Gael. Digo, hasta donde yo recuerdo, odias ver la sangre. ¿Y para qué se metió a estudiar la carrera de medicina? Y bueno, es que en el rancho hay tantos enfermitos que yo dije, ay, Roxana, tienes que hacer algo para ayudarlos. ¿Segura que no te metiste solamente porque sabes que Juni y yo vamos a estudiar medicina? Ay, ¿cómo? ¿Ustedes también? Ay, pero qué casualidad, ¿no? ¿Y yo qué pensaba que tú habías venido a conseguirle trabajo de mesera, Yana? Ay, vamos a ser compañeritas, Cardiaca. Oye, y por cierto, ¿cómo le hiciste para pagar la inscripción? Porque esto cuesta mucho más de lo que gana tu hermana la sirvienta. Yo, la inscripción, ¿y yo la pagué? Ay, muy mal, Gael. No me digas que tú se la pagaste. Porque digo, no creo que me aburra. A ver, Gael, tú y yo tenemos que hablar, Roxana. Ven acá, ya, Roxana. No le pusieron la gata, ¿eh? Ay, Gael, no sé si me duele. ¿Todo bien? ¿Qué ganas con todo esto? Pues ser un médico y salvar al mundo. Oye, por cierto, ¿se dice médica o médico? A ver ya, Roxana, déjate tonterías, ¿sí? Seguro te enteraste que veníamos para acá y solamente vienes para arruinarle la vida a Yana. Y ni se te ocurra defender a la tarántula de Roxana. Yo no le creo ni un po' de que quiera estudiar. La verdad, yo tampoco. Lo único que lee son revistas de moda y nada más por las fotos. Dice que las letras chiquitas le dan dolor de cabeza. ¿Entonces por qué vine a inscribirse a la carrera de Medicina? Y justo hoy. Es el plan perfecto para mí. Bueno, está bien, pero entonces inscríbete en algo que sea más afín a ti. No sé, administración del tiempo libre, diseño de modas, medicina. ¿Tú? Por favor. Oye, ¿y por qué tanto interés en la cata esa de Quinta, eh? ¿Te gusta o qué? ¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿Y yo? ¿De ti y de Rosana? Ay, por favor, eh, creo que no. Yo solo quiero que me expliques. Pues, ¿por qué lo trajiste, Cui? Pues, porque soy su chofer. Es mi trabajo llevarla donde ella me diga. ¿Pero tú qué? ¿Por qué andas tan amiguita de Gael? Somos amigos, ¿sí? Y ella me está ayudando a lidiar con... con mis problemas. ¿Cuál, Gael? ¿Cuál dedo quieres que me chupe? Pues, no te chupes ninguno, Rox, porque te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo te crees? Entre Jenny y yo no hay... Nada más que una buena amistad y un gran interés por estudiar medicina. Pues, hace rato se veían muy... contentos los dos, riéndose, tomándose de la mano y abrazándose. ¿Dónde quieres llegar, Rox? ¿A qué no pienso, Gael, que te arruines la vida con la enferma esa? Y ni se te ocurra decirme nada, porque en este momento voy corriendo a contarle a la abuela que le estás pagando en la universidad a la gata, a la hermana de la sirvienta. Sí, Benito. Él me va a pagar la escuela y se lo agradezco muchísimo. Pero, ¿por qué tanto interesa a mí? Yo pensé que quien amaba era Fiorella. Solo te preguntaba. Y en cuanto a Fiorella, se va a casar con otro, así que... Yo no estaría tan segura de eso. ¿Nos vamos? Sí. Ay, no, espérate. Primero tengo que ver si no me falta algo. Ay, de pronto ya no quiero estar aquí. Como que el aire se puso turbio y venenoso. Chibi, te amo. Sí, seguro es mi perfume, pero, pues, para qué te lo digo, ¿no, gato? Sí, obvio no vas a estar a la marca. Órale, gato. Mis cofes, agarras. No, no me voy a preocupar. Sí va a estar en la misma carrera, en el mismo salón. Ahí. Esa la va a vivir insultándome, inventando miles de mentiras. No, no, no. Mira, eso no va a ser así. Conozco perfecto a Roxana y ella odia estudiar. Mira, en menos de lo que tú pienses o te des cuenta, ella se va a dar de baja de la escuela. Es seguro. Y tienes razón. No me queda de otra más que aceptar que ella va a estar ahí y seguir avante. Exacto. Además, tú vas a ser muy buena, doctora. Le vas a salvar muchas vidas. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta y vas a ver lo absurdo que era que estés sufriendo porque Roxana está en la misma universidad que tú. ¿Qué? ¿Roxana se metió a la escuela? Sí. Bueno, es como un capricho pasajero. No importa. Este es un primer paso. Estoy muy orgullosa de ella. Si se junta con ustedes, quizá acabe por inspirarse y haga algo bueno con su vida. Se lo dudo mucho, Joaquina. No, yo no. Yo la vi crecer. Fui su nada desde que aprendió a hablar. Sé mejor que nadie lo que es capaz la señorita Roxana. ¿Qué? ¿La señorita Roxana? No me importa que la Roxana y la araña pedula estudie en el mismo lugar, en la misma carrera, en lo mismo de todo. Y lo hace para molestar. Es su deporte favorito. Además, ¿sabes qué piensas, Fiorina? Es que me tiene envidia. ¿No te parece increíble que una niña que lo tenga todo tenga envidia de una pobre italiana enferma del corazón? Ya no. Tú eres mucho más que eso. Y es lógico que la señorita Roxana te tenga envidia. Pero no te puedes sentir orgullosa de eso, ¿eh? No lo estoy. Bueno, es solo la conclusión a la que llegué después de todo lo que me dijo Gael. Pero bueno, me vas a dejar hablar así, sin parar. ¿Cómo se dice? El papagayo. El oro. Mejor dime, ¿qué te pasa? Estoy triste, Yana. ¿Qué pasó ahora? Es Pietro, Yana. Y no solo es horrible lo que hizo con la señora Sonia. Esa no es una señora. Una... No recuerdo la palabra en español, pero es muy fea. Es lo que sea. Ellos tuvieron... Pietro tiene algo con todas. Y ahora lo vi con la señorina Aitana. Y cada vez me convenzo más de que estuve a punto, Yana. A punto de cometer un terrible error al arriesgar todo por él. Y no voy a saber cometer un peor error. Es más grande, Fiorella. Es tratando de salvarte de otro error. ¿De qué hablas, Yana? Es de tu matrimonio con Vitorio. Y ya hablamos de eso y tú no lo hablas. Yana, por favor, no quiero hablar de eso. Eh, bueno. Y no hables si no quieres. Pero piénsalo, por favor. Si no puedes estar con Pietro, no significa que te tienes que casar con Vitorio. Piénsalo, Fiorella. Una razón para ese matrimonio era mi salud. Pero ahora yo estoy fea. Hay que pagar mi tratamiento. Tienes trabajo. Y hasta Gael pagó la inscripción de mi universidad. Y no me vayas a decir que tienes que cumplir esa estúpida promesa con Vitorio. ¿Viene tu psicóloga el día de hoy? ¿Y tú por qué quieres saberlo? ¿Cómo que por qué? Obvio estoy preocupado por mi hermano. Sí, sí, sí va a venir. Y de hecho voy a tener sesión con ella más al rato. Muy bien. Y también quiero aprovechar para decirles que voy a retomar la universidad y por fin voy a terminar mi carrera de medicina. ¡Qué maravilla! Vas a volver a comer, José Vitorio. Te dedican. ¿Qué dije? Muy buena decisión. Muchas gracias. Ay, yo también me inscribí en la universidad, ¿eh? ¡Qué gala! Hace todo lo que quieran, ¿eh? Así me va a dar más gusto taparle la boca a todos, uno por uno. Ajá. Te voy a demostrar que yo sí tengo aspiraciones. Es más, que puedo hacer algo más que sentarme a ser un ángeles como alguno, ¿eh? Es lo más exacto que te he escuchado decir desde que... desde que aprendiste a hablar. Pues me siento estupendamente, ¿eh, Loisa? Gracias por preguntar. Y también quería contarles que pude conseguir una beca para Yana de estudiar medicina también. Ay, pues súper raro. Fíjate que cuando me inscribí escuché a varios estudiantes quejándose que por qué no habían planes de beca y quién sabe qué. No, sí, sí, da. Bueno, igual me escuché mal o los tarados se equivocaron. No sé, todo puede pasar. Primo, primo, espera. Sí, dime, llevo un poco deprisa, pero... No te quito su tiempo. Mira, quiero agradecerte, primo. No te lo había dicho, pero muchas gracias por todo tu apoyo con las sesiones de psicología y gracias, de verdad. No te preocupes. Si cómodas, sientes que te está ayudando. Sí, es buena. Es muy buena. Sí, se ve que tiene mucha experiencia, es muy profesional y de hecho, gracias a ella, pues, decidí regresar a la universidad, voy a cursar las materias que me faltan y por fin voy a terminar mi carrera. Me da mucho gusto, Gael. Y aprecio tu esfuerzo, tu dedicación y todo lo que has hecho. Gracias. También me da mucho gusto que apoyaras a Yana para que estudiara. Bueno, eso, eh... Yo espero que no te moleste, primo. Yo te lo quería decir porque me has apoyado en todo. Espero que no te enojes, de verdad, con... Pues, eh... Pero, a ver, Gael, ¿qué pasa? Es que yo decidí pagarle a la universidad a Yana. Está perfecto, no te preocupes, primo. ¿Sí? Sí. Si tú decides disciplinarte en serio, volver al buen camino, creo que tú puedes ser mi mano derecha. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Va? Sí. Sí, claro. Bueno, pues... Perfecto, Gael. Pedro necesita una mano derecha que le limpie los zapatos. ¿Eh? Y, Gael, que no te afecten los malos comentarios, Osvaldo. Vas por un muy buen camino. Sí, es solo que su trato hacia mí siempre ha sido como... malo y... Osvaldo siempre trata mal a todo el mundo, lo sabes. Con esa actitud de egoísta que no respeta ni a... a Sonia, que es... que es su mujer, pues. Primo, ten cuidado con Osvaldo. Eres muy celoso y es irracional. ¿Y por qué me dices eso? No quiero ser imprudente y mucho menos contigo, pero... yo sé que Sonia te tiene un aprecio muy especial y es normal. Tú la tratas bien, eres amable con ella y con todo el mundo. Pero... Si la gente se lo merece, por supuesto que la trato bien. Sí, sí, claro. Claro, pero... pero ten cuidado porque eso puede generar un malentendido. A ver, Gael, ¿quieres decirme algo exactamente? Mira, yo no soy nadie para opinar, mucho menos para juzgar. pero... hace poco vi a Sonia salir de tu cuarto. ¿Qué dices? Tranquilo, tranquilo. Yo no voy a decir nada, no voy a opinar. Te despido. Y... mejor que esto quede entre nosotros. Es que no quiero que mi familia se entere que estoy... medio loco. Alina. Gael, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde vamos a tener la sesión? Mari Carmen, ¿puede por favor llevar a la señorita a la oficina de Pedro? Claro. Ahorita te veo ahí, Alina. Por aquí, señorita. Claro, sí. Con permiso. Me da mucho gusto que estés ayudando a Gael. Gracias. Con permiso. O por lo menos podría ser más discreto, ¿no? ¿De qué? ¿O qué? Estoy perfectamente coiteando con Alina. ¿Qué te pasa? Por favor, puedes ser más congruente. ¿Qué hay más congruente que cortejar a una mujer tan guapa? Pues no sé, a ver. Pues quizás se le fiel a tu esposa tratar de salvar tu matrimonio porque te recuerdo que se está cayendo a pedazos. ¿Qué? 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 ¿Qué?